El deporte, esencial para una vida saludable. Recrearse, ser profesional y para esto claves aún la formación. Estas son las historias de quienes anhelan lograr sus metas. Representar a Chile, ganar un torneo, una medalla, ser más o debutar en el profesionalismo. El camino puede ser largo, ellos y ellas lo saben. Su esfuerzo diario pone a prueba su fuerza mental y disciplina para lograr alcanzar sus sueños y en paralelo cumplir con sus deberes. El deporte, esencial para una vida saludable. Esenciales que han brillado en el deporte acuático. Hace unos días volvieron al club de regatas Miramar para disputar el Pre Panamericano de Remo 2023. El recinto que los vio nacer deportivamente, lugar que fue el testigo de sus hitos y también el de las nuevas generaciones. Reflejo de lo que esperan alcanzar, pero para lograrlo se requiere de esto. Es un equilibrio, no se trata que es extraordinario como en la parte física, pero aquí es un todo. No se trata que el niño es bueno en esto, no, tiene que ser un equilibrio de todas sus funciones. Y eso, así se logran los grandes deportistas, tienen esas cualidades. A veces los fines de semana llegan a las 7 de la mañana, los días domingos, después se conversan con los papás, el sacrificio que tienen que hacer. Y los chicos están y participan. Así lo conoce Sofía. Fruto de su trabajo, el 2022 obtuvo el campeonato nacional. Se acercan torneos importantes. Primero, una de las competencias con más tradición del país. Héroes de Iquique, deberá viajar al norte como preparación para los nacionales. Por parte igual es como agotador estar como cumpliendo con todo, aunque hay ciertos periodos en los que es como muy, o sea, a ver, hay como periodos en los que te concentras demasiado en general. Tipo, yo a veces me concentro mucho en remo y en el momento que me concentro en remo, me concentro también en los estudios, porque sé que no tengo como tiempo que perder. Siempre hay que pensar positivo, tipo, si te caes en cuanto a eso, pararte y seguir y seguir y seguir y seguir y darle. Hasta, no sé, cumplir un objetivo, acercarte al objetivo al menos. Y buscar, como se podría decir, como la excelencia en el deporte. ¿Qué pasa con el centro de alto rendimiento prometido para el Gran Concepción? Administraciones han pasado proyectos también, pero de concretarse lejos existe una deuda en materia de desarrollo deportivo con los y las atletas de la región del Bío Bío, que buscan algún día desempeñarse en un escenario como este. Más de 10 años han pasado desde el primer anuncio de un posible centro de alto rendimiento para el Bío Bío. En 2017 se logró la aprobación del Consejo Regional en relación a los fondos para su diseño y construcción. Las obras debieron iniciar en 2019. Me parece que hacia el sur, por lo menos lo que yo conozco de aquí a Punta Arenas, es la única región, es la región más poblada y la única que no tiene centro de alto rendimiento. Aquí en Concepción llora un centro de alto rendimiento. Yo me pongo en el caso de los nadadores, esos no tienen ni piscina. Existe un deporte que está exento de las ayudas estatales. La formación, desarrollo técnico y físico de cadetes, juveniles y profesionales dependen del club o institución que los albergue. El fútbol funciona de una forma distinta a todos los deportes que se practican en el país. Aunque la exigencia es la misma, el alto rendimiento así lo demanda. Muy bueno. Entendemos que hoy día en nuestro país no existe una política que permita facilitar y hacer coherente el estudio con una práctica deportiva sistemática como es la que nosotros desarrollamos acá. Para eso tenemos que conversar con los apoderados, acercarnos a los colegios, hacer inducciones a nuestros jugadores. Nosotros acá, una de nuestras labores, aparte de formar jugadores, es formar personas. Personas que desarrollen ciertas habilidades y que tengan ciertas características que les permitan poder afrontar la vida de una manera diferente. Por dentro es conducción, hacia afuera es fácil. En 2021 la Universidad de Concepción logró un hito en su historia tras derrotar a Colo-Colo en la final del torneo sub-20. Meses de entrenamiento y de alta competencia que fueron coronados con este triunfo. Pero quedaba un gran desafío, disputar la Copa Libertadores. Así se entrena para lograr estas victorias. Entrenamos de luna a viernes, dependiendo qué día jugamos en la semana, porque hay días que jugamos los viernes y entrenamos hasta el día sábado. Que se note que hay cambio de dirección. Mis aspiraciones son llegar al primer equipo y algún llamado, algún microciclo de la selección y surgir e irme a Europa. Son niños, niñas y adolescentes que entrenan diariamente para ser mejores. Las instituciones que los cobijan son fundamentales en su formación. Pero se esfuerzan, trabajan y dejan muchas cosas de lado para lograr alcanzar sus sueños.